Estimado estudiante, con estas palabras quiero darte la bienvenida a la píldora sobre puntuación del curso cero, expresión y comprensión escrita. Tal vez creas que la puntuación es algo sencillo. De hecho, lo cierto es que en los colegios no se suele enseñar a puntuar y desde luego no tenemos que memorizar reglas como en el caso de la acentuación o de la ortografía de determinadas consonantes. Sin embargo, un texto mal puntuado tiene muchas papeletas para no ser entendido. Por ello, con el objetivo de que aprendas a manejar correctamente los signos de puntuación, en este vídeo repasaremos de la forma más amena posible los siguientes contenidos. Uno. ¿Qué son los signos de puntuación? Dos. ¿Para qué sirven? Y tres. ¿Cómo puedo usarlos correctamente? Pasamos a continuación a dar respuesta a la primera pregunta. ¿Qué son los signos de puntuación? La Real Academia Española explica que los signos de puntuación son los signos ortográficos que organizan el discurso para facilitar su comprensión. Entre ellos encontramos el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los paréntesis, los corchetes, la raya, las comillas y los signos de interrogación y exclamación. Veamos con más detalle para qué sirven estas marcas gráficas. ¡Ah! Seguro que para esta pregunta sí que tienes alguna respuesta. ¡Veamos! Los signos de puntuación sirven para no ahogarnos cuando leemos. Por eso se pone un signo de puntuación cuando hacemos una pausa en nuestra lectura. Y dependiendo de la pausa, pues usaremos un signo u otro. Y dos. Los signos de puntuación sirven para mostrar el estilo en la redacción de los autores. Por lo tanto, la puntuación es algo completamente personal. Estas son dos ideas previas muy asentadas en los estudiantes. Sin embargo, debes descartarlas. En realidad, como indica la Real Academia Española, los signos de puntuación organizan el discurso para facilitar su comprensión. Pero ¿cómo lo hacen? Pues fijaos. En primer lugar, ponen de manifiesto las relaciones sintácticas y lógicas entre los distintos constituyentes de las oraciones. De hecho, una puntuación incorrecta puede llevar consigo cambios en el significado. Veamos un ejemplo. Así consiguió lo que quería. Por lo tanto, consiguió lo que quería. Así consiguió lo que quería. De esa manera consiguió lo que quería. En segundo lugar, los signos de puntuación evitan posibles ambigüedades. Fijaos. Podemos pasar de una frase como, María corre, y esto es una orden, a una afirmación, María corre. Por último, los signos de puntuación señalan el carácter de determinados fragmentos, como en los profesores, que son exigentes, dejan huella. En este caso es una oración explicativa según la cual todos los profesores son exigentes. Frente a, los profesores que son exigentes dejan huella, en la que sólo los profesores exigentes son aquellos que dejan huella, puesto que estamos ante una oración especificativa. Desde esta perspectiva merece la pena leer las siguientes citas. Por un lado, Leonardo Gómez Torrego indica que puntuar bien es síntoma de rigor y disciplina mentales. Fijaos. Y por otro lado, Daniel Cassani explica que la puntuación es como un termómetro de la escritura. Solamente echando un vistazo a los puntos y las comas de un texto, puedes aventurar una idea bastante aproximada de la calidad general de la prosa. Por lo tanto, cuanto mejor puntuemos, mejor será nuestra expresión escrita. Hasta el momento hemos visto qué son los signos de puntuación y para qué sirven. Ahora me interesa mostrarte cómo puedes usarlos correctamente. Para ello voy a plantearte un reto. Lanzaré ejemplos y tú tendrás que pensar si están correctamente puntuados o no. En el vídeo insistiré sólo en algunos aspectos, así que recuerda que tienes los materiales completos en el aula virtual. Empezamos con el punto. ¿Es correcto poner punto tras los epígrafes de un trabajo? Pues la respuesta es no. La Real Academia Española nos explica que no debe escribirse punto final tras los títulos y los subtítulos. Así que de cara a posibles trabajos, ya lo sabes. Se fue con una sonrisa de oreja a oreja. Creo que estaba muy enamorado. Punto, paréntesis de cierre, punto. ¿Es correcto? No es correcto. El punto debe colocarse siempre tras el paréntesis, la raya, el corchete o las comillas de cierre. Ayer no había ni un coche en la carretera. ¿Sabes cuánto tiempo tardé en llegar? Signo de interrogación final, punto. Tampoco es correcto. Nunca se escribe el punto tras los signos de cierre, ni de interrogación, ni de exclamación. ¿No vienes? ¡Qué pena! Cuando se lo diga a los demás, puntos suspensivos más el punto final. ¡Tampoco! Nunca se escribe punto tras los puntos suspensivos. Veamos la coma. Que estudies en la biblioteca me parece bien. ¿Es correcto? ¡No! Fijaos, tampoco lo sería un ejemplo como el presidente no llevaba ningún discurso preparado. El sujeto jamás puede separarse del verbo con una coma. Recuerda esta regla que es básica para el uso de la coma. La puntuación no debe romper la dependencia que existe entre esos grupos sintácticos más fuertemente vinculados, desde el punto de vista sintáctico y semántico. Entonces, fijaos, ni siquiera cuando en la pronunciación hacemos una pausa, ¿vale? Ni siquiera en esos casos, el sujeto se debe separar del verbo a través de una coma. Atentos, ¿vale? Finalizado el partido, se organizó un gran revuelo en la entrada al metro. ¡Por fin una correcta! Los incisos, es decir, esos elementos que aportan una precisión, una ampliación, que nos dan circunstancias de lo dicho, sí se escriben entre comas. Sin embargo, al mirar por la ventana no lo pudo ver. ¡No es correcto! Los conectores discursivos, como sin embargo, se separan mediante esas comas. Es un chico muy reservado, estudioso y de buena familia. Tampoco es correcto. Cuando el último elemento de una coordinación va introducido por una conjunción copulativa, y en este caso, o bien disyuntiva, no se escribe coma delante de ella. Así que, por favor, desconfía de todas las comas que aparezcan delante de e, i, ni, o, u. ¡Pero qué alegría verte! ¿Tal vez lo que te pide el cuerpo es poner una coma después de pero? ¡Pero qué alegría verte! ¡Pero cuánto tiempo! ¡Pero coma! ¡Contente, contente! ¿Vale? ¡Sin coma! Este ejemplo está perfecto. Después de pero pueden aparecer dos comas que marcan un inciso. ¿Vale? Por ejemplo, pero, naturalmente, nadie puede garantizar el resultado. Ahora bien, que no se te olvide la coma antes de pero. Es una coordinada adversativa. Haz lo que quieras, pero luego no digas que no te lo advertí. En resumen, nunca olvides la coma delante de pero en las adversativas. Y si hay dos comas después de pero, prueba que estén aislando un inciso. Ahora, si has puesto una sola coma después de pero, revisa tu texto. Vamos con el punto y coma. ¿Utilizas alguna vez el punto y coma? Espero que a partir de ahora lo veas útil porque, como explica la RAE, es un signo fundamental para jerarquizar la información y para proporcionar el grado de vinculación adecuado entre los elementos que va enlazando. Fijaos. Cada grupo irá por un lado diferente. El primero por la izquierda, el segundo por la derecha y el tercero de frente. Como ves en este ejemplo, el punto y coma se usa para separar los miembros de las construcciones copulativas y disyuntivas en las que se suceden expresiones complejas que incluyen comas o que presentan cierta longitud. Además, este ejemplo es muy interesante porque nos permite conocer otro uso muy importante de la coma. Se escribe coma para separar el sujeto de los complementos verbales cuando el verbo está elibido. Los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. También es correcto. Conviene utilizar el punto y coma delante de los conectores discursivos cuando vinculan periodos más o menos extensos. Pasamos a los dos puntos. Ayer me compré dos libros. Uno de Carlos Fuentes y otro de Cortázar. Es correcto. Se escriben dos puntos ante enumeraciones de carácter explicativo. Es decir, aquellas que van precedidas de un elemento anticipador. En este caso, dos libros. Patrocinado por Inditex, Caja Extremadura, Atlantis. No es correcto. Debe evitarse la escritura de los dos puntos ante enumeraciones que carezcan de dicho elemento anticipador. Solo pueden usarse los dos puntos cuando los miembros de la enumeración se insertan en forma de lista. Se requieren dos tratamientos, uno físico y otro psicológico. El primero con un fisioterapeuta y el segundo con un equipo de psicólogos. ¿Qué ocurre con los paréntesis? Manuel, procedente de un suburbio hambriento, sucio y mal vestido, no tenía demasiadas esperanzas de que su vida mejorara. Es correcto. Se recomienda usar siempre los paréntesis y no la coma cuando los incisos tienen en su interior otros signos de puntuación de carácter delimitador y así se evitan confusiones o ambigüedades y por supuesto se facilita esa comprensión del texto. El estudio de los signos de puntuación tiene sus complicaciones. No creo que haga falta insistir en ello. Punto, paréntesis. No es correcto. Como vimos arriba, el punto, la coma, el punto y coma y los dos puntos se escriben siempre después del paréntesis de cierre. ¿Y qué hay de los corchetes? Alguna de las últimas novelas que publicó Galdós, por ejemplo, el caballero encantado, 1909, tuvo muy malas críticas en su época. ¿Es correcto? Cuando dentro de un enunciado que va entre paréntesis es preciso introducir alguna precisión, alguna nota aclaratoria, se usan esos corchetes. En tiempo de silencio Martín Santos se refería a Madrid en este famoso párrafo. Hay ciudades que no tienen catedral. Se usan tres puntos entre corchetes para omitir un fragmento del texto original en la transcripción de ese texto. ¿Y la raya? ¿No es lo mismo que el guión? ¿O es el signo de menos? Antes de ver algunos usos de la raya, te recomiendo que distingas bien estos tres signos, raya, menos y guión. Para más información sobre este tema, la bibliografía existente, incluso en español es bastante extensa, deberá acudir a otras fuentes. ¿Es correcto? La raya aísla incisos. Es imprescindible, señaló el ministro, reforzar los sistemas de control sanitario en las fronteras. ¿Correcto? Enmarca comentarios de un narrador o transcriptor. ¿Cuándo volverás? No tengo ni idea. ¿Correcto? Reproduce diálogos y también se usa en las enumeraciones de listas. ¿Sabías que tenemos tres tipos distintos de comillas? Las comillas latinas o españolas, las inglesas y las simples. Se trata de un signo doble cuya función principal es enmarcar la reproducción de palabras que corresponden a alguien distinto del emisor del mensaje. Antonio me dijo, vaya cacharro que tiene Julián. Es correcto. La raya recomienda utilizar en primer lugar las comillas angulares, después las comillas inglesas y por último las simples se usarán cuando se deba entrecomillar una parte de un texto ya entrecomillado. Vaya trabalenguas. Signos de exclamación e interrogación. ¿Qué hora es? Es incorrecto suprimir el signo de apertura por imitación a otras lenguas en las que únicamente se coloca el signo de cierre. En español es obligatorio utilizar los dos símbolos, el de apertura y el de cierre, no como en otras lenguas. ¿Sabes a qué hora es la reunión? Incorrecto. No debe dejarse ningún espacio. ¿Cómo te has atrevido? Correcto. Se pueden combinar los signos de interrogación y exclamación. Vamos con los puntos suspensivos. ¿A quién madruga? Así que levanta de una vez. Correcto. Señala la interrupción voluntaria de un discurso cuyo final se da por conocido o sobreentendido por el interlocutor. Y pueden combinarse con la coma. Puedes hacer lo que quieras. Leer, ver la tele, oír música. Correcto también. Se emplean al final de enumeraciones abiertas. Presenció un desfile de magos, iluminadores, farsantes, charlatanes y etcétera. Incorrecto. Los puntos suspensivos y la expresión de etcétera se excluyen entre sí. Etcétera significa literalmente y otras cosas. Por lo tanto, decir y etcétera es completamente redundante. Hasta aquí hemos revisado los principales fallos que se cometen en el uso de los signos de puntuación. Ojalá te sea útil y muestres con tu puntuación el rigor y la disciplina de tu mente. Un saludo y hasta la próxima.